La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la subsecretaria Victoria Rodríguez, entregó el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación al Senado, en el cual se contempla un gasto total que supera los 7 billones de pesos. Dentro de estos recursos, el presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Sustentable, que es donde se encuentra lo relacionado con la Secretaría de Agricultura, tendrá un incremento mayor al 8% para alcanzar a operar con poco más de 362 mil millones de pesos. De dicho recurso, 53 mil millones estarán destinados para la Secretaría a cargo de Víctor Villalobos, lo que supone un incremento de más de 7% sobre lo ejercido en 2021. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas indicó que en la repartición del presupuesto para el organismo se mantiene prácticamente sin cambios respecto al año pasado, privilegiando a los programas presidenciales, dejando a la sanidad, por ejemplo, solo con el 9% de este monto. Las políticas públicas propuestas desde Palacio Nacional contarán con un presupuesto de más de 34 mil millones de pesos, más de 60% de los recursos de agricultura. En este esquema solamente se contemplaron dos programas específicos en beneficio del sector pecuario, precios de garantía y la adquisición de leche a productores nacionales. Mientras que otros, como el crédito ganadero a la palabra, al igual que este año, no contará con ningún tipo de fondo económico, después de que fue suspendido en 2020 por irregularidades en su ejercicio. Uno de los temas que continúa siendo motivo de preocupación para el sector pecuario, el de la farma veterinaria y la industria del alimento balanceado, solo por mencionar algunos, es el de la sanidad, pues en 2021 tuvo un decrecimiento presupuestal de más del 20%, y para 2022 se contempla un incremento de apenas 3.1%. En el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas expresaron que la composición de gasto del gobierno federal actualmente se mantiene con la tendencia de años anteriores, con un mayor presupuesto hacia el sector social, dejando de lado el segmento productivo. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas